¡Hijo de puta! ¡Ya reprimiaron de poder de mis putas! ¡Esto no se hace! ¡Esto no se hace! ¡Esto no se hace! ¡Hijo de puta! ¿Eh? ¡Sí! ¡Más vale! ¡Vale! ¡Tienen a uno boludo ahí! ¡Está reprimiendo boludo! ¡Tienen a un loco ahí! ¡Uh! ¡Chau! Mañana nos pasamos a toda la tele ¡No! ¡Mirá! ¡Agárrenos un pago ahí! ¡Boluda! ¡Hacen el zoom! ¡Hacen el zoom! ¡Malditos que son! ¡Invitan a un autoencuentro para esto! ¡Estamos en democracia, gente! ¡Invitan a un autoencuentro para esto! ¡Estamos en democracia, gente! ¡No! 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 ¿Cómo hago para ponerle más luz? No, si a tener la linterna No, no, eh... ¡No, no, eh! ¡No se activa! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataquala! ¡Ataquala! ¡Vamos! 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 ¿Vieron a quitarlos un dedo? No sé. Pero en todo el negro por mí están reprimiendo. No, deja nomás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!